ya 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 y que pasa chavales soy sentimiento y estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal soy gafé ya está comprobado es que vamos a ver algo que puse por ahí en instagram venga tú puedes manchester vamos yo confío en ti vamos united a por todas y es que encima también lo dije aquí en la predicción tío es que soy un gafé pero bueno como soy un gafé por eso voy a decir esto porque esto no acaba aquí el liverpool va a ser aplastado por el barça o sea le va a meter el barça en 5-0 venga a ver si fue un final contra baja joder joder es que putos diabelitos tío que pensaban conseguir con eso no pegan nada tío que pena que no me diste eso y aprovechando esto voy a tirarle mierda al puto chilinfilco porque ya me he cansado o sea son todos unos subnormales empezando por cristobal de soya y carma barcelé y jayote que no se lo creen estos gilipollas dejad de manipular o sea manipuláis ya está no intentéis ocultarlo manipuláis los del chilinfilco son manipuladores es así tío no es que habrá salido el jose luis sánchez este que no me le presenta para nada tío y viendo que hay siete u ocho jugadores que se quieren ir a decir y donde coño no me muestras anda vete a carajo ya este puto chilinfilco puta mierda y puto todo tío qué asco el programa tío es que el programa entero sobra seas del equipo que seas lo tienes que estarás de acuerdo seguro además si eres barferonista tío es que ese programa es de tebas tío de tebas por qué echarán al nacho tu lado por criticar la mierda del bar pero ellos no quieren admitir que lo están haciendo fatal bueno pues nada que el chiringuito sobra y que soy un gafé ambas cosas han quedado demostradas bueno si les ha gustado denle like debajo de este vídeo y nos veremos en próximos vídeos para este canal recordad a la madrid y nada más chau chau